Hola, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre a Info Clima TV, avanza la semana y para este jueves se esperan buenas noticias sobre amplia franja del territorio nacional, ya que se va a instalar un centro de alta presión, lo que va a mantener que el tiempo permanezca estable durante los próximos días. Muy buenas noticias también para la provincia y la ciudad de Buenos Aires, ya que el viento seguirá soplando del sector sur y esto les va a dar un respiro en cuanto a las temperaturas, especialmente durante la mañana. El ambiente se sentirá bastante más fresco en comparación a días anteriores. En la zona costera, especialmente en Mar del Plata, en Ecoche y en Miramar, mayor cantidad de nubes. A la mañana la mínima será de 15 y la máxima se le hará los 25 grados. En Bahía Blanca, en Trenquelauca, en cielo mayormente despejado, 12 a 14 de mínimas máximas de 29 grados. Para el noroeste de Buenos Aires, en la zona de Junín y alrededores, se esperan similares condiciones. Nubosidad variable, 14 a 27 de temperatura en la zona de Capital Federal y en todos sus alrededores con muy buen tiempo de allí también. Cielo mayormente despejado, va a ser un jueves para disfrutar la mínima de 16 y la máxima de 29. Eso es todo por hoy, repito entonces, se esperan muy buenas noticias para los próximos días, también con condiciones estables. Hasta la próxima emisión, muchas gracias.